En realidad, creo que el algodón es el cultivo más perjudicado en este momento tan difícil que estamos pasando con esta pandemia. Hay unas fuertes retracciones en el mercado, corte de la cadena de pago y otros inconvenientes que se van agregando. Como la escasez de alambre de acero para enfardar la fibra, ¿verdad? Muchos de los productores no cuentan con los fondos para afrontar los costos de cosecha, flete y desmote. Que normalmente se asume luego de comercializar parte de la cosecha, siempre se hizo así. Hoy nada de algodón se puede vender, no hay demanda, demanda de fibra me refiero. El mercado está completamente parado, ya nadie sabe ni cuánto ni cuándo se va a pagar, no hay dinero. Además, tengo entendido, aparentemente, que se está trabajando desde nuestra provincia para buscar una línea de crédito a través de guarra para solventar los gastos y que se pueda seguir cosechando. Pero esto no es fácil, tiene sus requisitos. En realidad necesitamos un acompañamiento crediticio para no perder la producción ya lograda, que fue largo de llegar hasta acá. Todo esto atenta directamente contra la intención de siembra de este cultivo para la próxima campaña. Justo cuando estábamos avanzando con el área de siembra, con este cultivo, ¿verdad? Creo que esto llega en el peor momento para el algodón. Nunca nos imaginamos terminar de esta manera la campaña algodonera. Mientras tanto, el mercado de verano funciona normalmente, aunque los precios no son atractivos, ¿verdad? Claro, hoy la prioridad la tiene el alimento y no la ropa. Por ahora la vestimenta pasa desapercibida. Bueno, por ahora lo importante es que se siga desmotando nuestra producción y que el productor de menor escala pueda seguir cosechando. Sabemos que el algodón es un cultivo social y es una fuente de trabajo muy importante en nuestra provincia.